Bueno, vamos a ver qué es Google Analytics que buscamos, cómo funciona en la estructura de la información y la parte gratuita versus la de Premium, ¿vale? 360. Google Analytics, lo que nos ayuda es a medir la actividad del usuario en diferentes entornos, ¿vale? En entorno web o en aplicación e incluso puede recopilar información online y offline, ¿vale? ¿Cómo creéis que recuperas información offline en Google Analytics? Offline. A ver, la online, ¿seguro de cómo lo hace Google Analytics para la parte online? ¿Cómo creéis que funciona? Luego lo vamos a explicar un poquito más en detalle. No, es la primera vez que digo no. Me vale casi todo lo que decir. ¿Es cómo lo mides o qué? ¿Cómo? ¿Es cómo lo mides? O sea, ¿cómo usas el ciudadano? ¿Cómo obtienes información? Por medio de test-tags. Por medio de test-tags que vas poniendo. Vale, a nivel de test-tags es, metes un código en tu página o en tu aplicación y obtienes todo tipo de información del usuario, ¿vale? No voy a entrar en más detalles, aunque luego explico un poquito el procedimiento, pero no quiero entrar porque os veo que las caras se os asustáis en la parte técnica, pero bueno, tampoco es el core de esta sesión, ¿vale? Sobre todo porque venís de diferentes, de diferentes masters. Que os quedéis con información, a ver. ¿Lo dijiste cómo era offline? No, eso iba. Ah, ya, ya. Perdón. Viene sobre todo por el tema de integrar información, ¿vale? Que lo pongo aquí. Offline, ¿cómo creéis que se integra información offline? Con magia. Pero cómo lo integras, es decir, cómo unes esa información, un usuario que hayas visto, que se haya metido en la ficha de producto, la que sea, o tu cliente, por ejemplo. Un cliente que tú tengas logado en tu web, dices, hostia, vale, tengo información muy valiosa porque sé que este es un cliente, o sea, su email y todo, ¿vale? Pues porque está todo el proceso, es que el Google Analytics lo utilizo en mi empresa, ¿cierto? Yo sé qué proceso estoy siguiendo y también tengo el proceso de compra o el proceso que hago por fuera también monitorizado. Entonces, también tengo la estadística de que ese usuario fue y compró directamente al puesto de venta, digamos, el impuesto de venta y no por internet. ¿Cómo lo sabes? Pues tengo que tener una trazabilidad también de todo ese movimiento, de todo el comportamiento offline que hace el cliente dentro de la empresa. ¿Cómo generas esa trazabilidad? Es que tampoco. Pregúntale. Los indicadores, con los KPIs que tenga para la actividad, ¿no? Eso no lo estás integrando. O sea, es fake, por completo. Ah, bueno, tengo que tener un CRM y... ¿Eh? Un CRM también, en el CRM. Sí, pero ¿qué tienes en CRM? Datos. ¿Qué datos? Es que sacas un link de dónde. ¿Eh? Es que si es supply, ¿cómo llega el Prime? Pues porque... Y pero cuando vos vas a comprar un local a veces te piden, tipo, no sé, teléfono... David Copperfield. Ah, David Copperfield. No, no hay ninguna magia aquí. No. Lo único que necesitas es un integrador, o sea, una primary key, que lo he comentado antes en algún momento. Primary key, la variable primaria de información de un cliente, por ejemplo. ¿Cuál puede ser? Y volvemos a la misma pregunta que os he hecho hace una hora, aproximadamente. ¿Cuál puede ser una variable primaria de información? Perdonadme a los que estáis, que estoy aquí como muy cercana. ¿No me veis? No durmáis por ahí. El correo. El correo. Una. El. El nombre. El móvil. El correo. El correo. Todas estas son variables que puedo tener en mi CRM, en información de cliente, y que puedo rescatar online también. Luego hay problemillas entremedia, porque, por ejemplo, Google Analytics no te permite tener información personal del usuario, pero sí información seudónima. ¿Qué es información seudónima? Es información, por ejemplo, encriptada. O sea, tener un ID de cliente. Un ID de cliente, digo seudónima porque puedes llegar a identificar que es un cliente con nombre y apellido, pero en la plataforma, en Google Analytics, no sabes que es Andrés Benchero Martín. ¿Vale? O sea, que seudónima es, puedes llegar a saber información personal sobre él, pero no aparece. Solo con ese ID no lo sabes. ¿O también es anonimizada? Es información anonimizada. Google Analytics tienes, lo que puedes meter es información encriptada de los usuarios. ¿Eh? Vale. Información encriptada de los usuarios o IDs de usuario, IDs de usuario. ¿Vale? Tú puedes tener tu ID de usuario o ID de cliente. Bancos, por ejemplo, utilizan mucho información de ID de cliente. Este cliente es el 1234. Ese 1234 también lo puedes tener en online. Este, cuando yo me lo hago en mi banco, soy el usuario 1234. Esa información está en Google Analytics, la puedes enviar a Google Analytics y luego también tienes información en tu CRM, en tu modelo de datos de cliente, que sabes que el 1234 tiene un riesgo alto porque no paga, porque tiene no sé cuántas cuentas que debe y tal. Pero eso solo lo sabe el banco en otras plataformas, en otras herramientas. ¿Qué puedes hacer en Google Analytics? Meter información agregada. Es decir, como yo tengo en Google Analytics sé que es el usuario 1234, aquí, busco información del 1234 en otros archivos, en otra base de datos. Y lo que me interesa, por ejemplo, si tiene un riesgo alto, voy a analizar a todo tipo de usuarios. Voy a meter riesgo alto, bajo y medio. Lo meto a Google Analytics. ¿Y cómo lo meto a Google Analytics? ¿Cuál es mi clave primaria, mi variable primaria ahí? El ID de cliente, ¿no? Porque lo tengo en online y lo tengo en offline. Gracias a esa unión puedo integrar datos offline de datos online. Y puedo complementar la información que tengo online, hacer ese matching. ¿Lo veis? Hacer ese matching de información offline con información online. Pero siempre tengo que tener una clave primaria, un identificador primario que tengan los dos mundos. Si no, es imposible. Por mucha magia y por mucho que llamemos a David Copperfield, es imposible. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer en Google Analytics? Bueno, evidentemente, tomar decisiones en basado en datos, monitorizar procesos de conversión, integrar información. De campañas entre diferentes productos de Google. Esto es, tiene integraciones nativas con un Google AdWords, donde es una herramienta de activación publicitaria. Y puedo ver cómo me están, qué tipo de usuarios estoy comprando en un entorno de publicidad, en un entorno de todo internet, por así decirlo. Y ver cómo me están impactando, qué tipo de usuarios me están aterrizando a mi web. ¿Vale? Eso es lo que veo en Google Analytics. Lo que siempre digo, ¿vale? Empezar, antes de, en Google Analytics tendremos muchísima información, pero empezar con mil preguntas. ¿Vale? Y estas son preguntas sobre todo relacionadas con los grandes, la diaposta que ponía de bolas. Los grandes bloques de información para estructurar un análisis. Pues vienen aquí, ¿no? Oye, ¿cómo puedo hacer que mis acciones de marketing sean más efectivas? Eso viene analizando la adquisición de usuarios. ¿Vale? Y luego mil cosas más. En Google Analytics tenemos como cuatro grandes partes. ¿Vale? Tenemos la recolección de datos, el procesamiento de los mismos, la adaptación. Cuando digo adaptación es en función de la configuración que nosotros queramos hacer, de la información que necesitemos explotar. Pues Google Analytics te da una u otra información. ¿Vale? Y la parte de reporting, evidentemente. A nivel de funcionamiento, y aquí no me voy a meter en nada ultra técnico, simplemente que sepáis. Oye, el usuario visita una web a nivel navegador. Y a nivel navegador, o client-side, enviamos determinada información a un servidor web. ¿Vale? Te devuelve la información con el código de JavaScript. O sea, con ese... bueno, esto está cambiado. ¿Vale? El JavaScript se inserta en el HTML. En el HTML, que es el código fuente de la página, te pinta una cookie. Esto es ultra... de alto nivel. Te inyecta... te pone la cookie del usuario, y de la cookie del usuario puede recopilar esa información del usuario, de lo que ha podido hacer a nivel de navegación de tu first party data, de tu cookie de primera parte, y la envías al servidor de allí. Y luego se muestra en la interfaz. Pero hay mil formas... bueno, más que mil, hay dos grandes formas, o tres grandes formas, de explotar la información de Google Analytics. A través de interfaz, a través de la API, o el raw data, que es con otra herramienta que se llama BigQuery. ¿Vale? Pero básicamente, tú envías información del HTML de la web, o una vez que rescatas esa información de la cookie, del usuario, y la procesa a Google Analytics. Hay diferentes... o sea, Google Analytics te mete diferentes cookies. De primera parte. ¿Vale? La principal... La principal es la cookie de EA, que dura por defecto dos años. ¿Vale? Esto es... Esa es la principal porque te permite distinguir a los usuarios, sobre todo los nuevos, de los recurrentes, hacer análisis y poder englobar toda la actividad como si fuera un usuario real de carne y hueso, cuando en realidad no deja de ser una cookie. Tú borras la cookie y para Google Analytics serías un nuevo usuario. Por lo tanto, ya estás cambiando los esquemas. ¿Creéis que... ¿Creéis que una cookie es igual a un usuario? De carne y hueso. ¿Qué podemos hacer? Y aquí vamos a recopilar cosas de antes. ¿Qué podemos hacer para que se parezca más la información que veo en Google Analytics a la información que puede venir de un usuario de carne y hueso? ¿Qué podemos hacer para que un usuario no sea una cookie sea más parecido a un usuario de carne y hueso? ¿Puedes recopilar muchas cookies desde el mismo usuario? No, porque para Google Analytics, si tú no haces nada, te pone una cookie por navegador. Y no voy a hablar de restricciones de cookies, porque esto, de hecho, ahora vamos a un mundo sin cookies. Eso que lo sepáis. En dos años aproximadamente no va a haber cookies, por lo menos como lo conocemos ahora. ¿Vale? ¿Qué puedes hacer tú para solucionar eso? Porque tú, Google Analytics, considera una cookie, X y Z, para él es un usuario. Si borras cookies, eres un nuevo usuario. Si te vas a otro dispositivo, con otro navegador, eres un nuevo usuario. Si te vas, si utilizas Chrome, pero luego te vas a, bueno, incluso dentro de tú mismo, dentro del Mac, usas Safari, ya eres otro nuevo usuario, porque es una cookie diferente, porque va a nivel navegador. ¿Vale? Esto es lo que hemos comentado antes. ¿Qué puedes hacer para solucionar eso? Esta es la misma pregunta que he hecho hace una hora y diez. ¿Y si te vas a una Google Analytics? Eso es. Volvemos a lo mismo siempre. La importancia de las primary keys, de los identificadores de usuario propios de la empresa, o de clientes, aquí cobra especial relevancia. Porque hay una problemática muy, muy fuerte asociada al mundo cookies. Porque tú, cuando ves, tú te vas a tu jefe, al director de tu empresa, y le dices, tengo a cuatro mil personas que me han venido de Madrid en cinco días. ¿Cómo has hecho eso? Cuando a lo mejor en tu tienda física tienes a cien personas, o a mil. Tienes a mil personas normalmente, de media. Y dices, pues tengo ahora cuatro mil en online. ¿Por qué? Porque a lo mejor son las mismas mil personas, pero en cuatro dispositivos. Entonces, de ahí van las variaciones. Entonces, no nos fiemos mucho de los usuarios que nos dan este tipo de herramientas. Si no tenemos por detrás un matcheo de ese primary key. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. No voy a profundizar mucho más en el tema de cookies aquí. Pero bueno, que sepáis, bueno, aquí es un ejemplo de que hay diferentes tipos de valores por defecto, de tiempo de permanencia de la cookie. Unas expiran antes que otras. Sesiones y usuarios. Un usuario puede hacer diferentes sesiones. ¿Cuál creéis que es el concepto de sesión? ¿Qué creéis que es una sesión? En Google Analytics. Responde usted en el propio sesión. Eh, hombre, responded los que os dé la gana. Bueno, una sesión es cada vez que yo hago una pay. ¿Alguna conexión mediante un browser o un dispositivo? Básicamente, seriamente un browser. Un login. Un login. Más cosas. Un ingreso. Perdón, que te estoy dando la espalda. ¿Puedo ser una visita? ¿Tiempo? ¿Un tiempo de conexión? ¿Un periodo? Tiempo de conexión, periodo. Sí, va más enfocado. Bueno, aquí ya veis tiempo. Va más enfocado a periodos de conexión de un mismo usuario. Un mismo usuario puede tener diferentes sesiones en función de cuándo, de ese meta y de la interacción que haga. Por defecto, y digo por defecto porque esto se puede alterar en Google Analytics, una sesión se rompe después de 30 minutos de inactividad. Es decir, yo me meto, me meto la primera vez a un site. Soy un usuario nuevo con una sesión, ya va asignada por defecto. Usuario-sesión, mi primera sesión, pero me meto y me salgo. A los 30 minutos, mi sesión se corta. Me meto al minuto 32, digo, ah, bueno, vuelvo. Soy el mismo usuario con mi segunda sesión. Es decir, son los momentos en los que, si me fuera a una tienda offline, sería como mi momento de compra o mi momento de interacción con la tienda. ¿Vale? O sea, es el momento en el que yo me informo, el momento en el que yo me meto a un site. Y puedo, en esa sesión, puedes hacer muchas cosas. Puedes moverte entre páginas, puedes hacer mil cosas. De hecho, luego, a las 12 horas de actividad continuada o a la medianoche, se corta la sesión. Esto pasa mucho con los juegos. No sé si os suena el WoW, el World of Warcraft, todos estos online. Esos tienen que alterar su sesión. Porque para ellos, tú te puedes tirar ahí horas y horas jugando a un juego con una actividad continuada. Que a lo mejor incluso pase, bueno, no a las 12 horas, pero hay gente que se pasa más de 12 horas jugando. Y dices, vale, pues, ese mismo usuario ha cumplido más, o sea, es la misma sesión. Se ha tirado mucho tiempo de actividad. Porque si no, se rompe automática. ¿Vale? Y estaríamos dando un poco datos erróneos. También se rompe, cuando digo se rompe, es que corta una y empieza otra. ¿Vale? También se cortaría con campañas. Si yo hago campañas traqueadas, cuando digo traqueadas es con... Bueno, que de alguna forma rescate información de la campaña, ¿vale? Con determinadas variables. Hago una campaña, se meten a la web, pero luego hago... O sea, le impacto por SEM. ¿Sabéis lo que es SEM? Sí. Le impacto por buscadores. Un anuncio en buscador de Google. Aparece, clica y va a mi site. Eso es una campaña. Pero luego le impacto por display, con una creatividad. Clica y viene. La sesión que tenía por SEM se machaca, se sobrescribe por la que tenía de display. Entonces, ese usuario ha tenido una sesión por SEM y otra sesión por display. ¿Vale? ¿Sí? ¿No? Bueno, que tengáis en cuenta que son diferentes momentos de interacción con los tiempos concretos. ¿Vale? Ahora, una visita puede tener diferentes páginas y una duración determinada. ¿Cómo creéis que Google Analytics configura el tiempo de una visita? Mira, coge el tiempo en el que entraste y lo resta del tiempo final donde saliste. Pero ojo, o sea, del tiempo en el que, del momento en el que saliste, mejor dicho. ¿Vale? Pero ojo, que no sabe cuándo saliste. Lo que sabe es cuándo se cargó tu última página. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿No lo veis? La permanencia en la página de salida, salvo que hagas una interacción dentro de esa página, si solo se carga y no tienes ningún evento posterior ni nada, no tiene un valor de referencia sobre el cual restarlo. ¿Vale? Entonces, el cálculo es así, recordad, recordad, hasta luego, recordad que la Google Analytics se carga, tiene un codiguito que cada vez que se carga la página o cada vez que haces algo en tu site, salta. Cuando salta, ya tienes un valor de referencia ahí. ¿Vale? Por el que hacer esas sumas, esas restas de tiempos. O sea, cuando haces el request, cuando no sueles estar el request. Sí, cuando haces el request. Cuando haces el request, al servidor. Al servidor. ¿Vale? Entonces, luego hay conceptos como páginas vistas únicas o páginas vistas generales. Y aquí vamos aquí ahora al jueguecito. ¿Cuánta gente considera, cuántos de vosotros consideráis que tienen las mismas... ¿Cuántas páginas veis aquí, mejor dicho? Vamos a lo más fácil. Cinco. Y no os fijéis en esto. Esto, esto lo pongo aquí, pero puede estar mal. Ya os lo digo. ¿Puede estar bien o puede estar mal? Sí, son las 10. Sí, son las 10. ¿Cuántas páginas veis? Sí, una y más cuatro. Es aquí. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿No? Pero vemos que el tipo de página aquí es una página, la X. La A. La A. O sea, estas dos son iguales. La B y la C. ¿Cuántas páginas vistas únicas ha visto el usuario? Es decir, de forma exclusiva ha visto el usuario. ¿Ha visto cinco? Pero ha visto cuatro tipos de páginas en realidad. Si esto fuera D, serían cinco y cinco. ¿Lo veis? ¿Sí? Fácil. ¿Cómo funciona Google Analytics? La adaptación de los datos. Esto es la estructura de Google Analytics. Google Analytics, tanto en Premium como en gratuito, tiene la misma estructura. Aunque luego hay cositas que se pueden hacer extra con la parte Premium, que es 360. ¿Vale? La estructura de Google Analytics es cuenta diferentes propiedades y vistas. En la vista es donde tú ves los informes, donde tú puedes analizar. Pero antes, va, cuenta. ¿Qué podríamos considerar como cuenta? Imaginaos, un grupo empresarial. ¿Conocéis... Bueno, es que voy a poner un ejemplo que a lo mejor no. Un grupo... ¿Conocéis Hawkers de las gafas? ¿Sí? ¿No? A ver... ¿Sí? Vale. Bueno, Grupo Hawkers o Grupo Saldun, que se llama, tiene Hawkers, Bratelboro, Miss Hamptons... No sé si os suena. Como muchas empresas de retail. O bueno, podemos poner mil ejemplos de grupos. Grupo El Corte Inglés. ¿Lo conocéis? ¿Sí, no? Bueno, yo qué sé. O sea, no sé el tiempo que lleváis aquí, pero... ¿Cómo? Sí, como un grupo empresarial con diferentes marcas. Es que me intento ir a grupos que tengan como marcas muy diferenciadas. Para que lo veáis más claro. Una cuenta puede ser un grupo empresarial. Y cada una de las propiedades puede ser una marca. ¿Vale? Aquí no tiene más misterio. Y cada vista puede estar distribuido por mercados. A lo mejor, pues, una marca en un mercado específico. O en esa marca tengo web y app. ¿Vale? Pero normalmente... Eso es una opción. Pero luego hay una empresa que tenga una única... Como una única marca a nivel empresarial. Pero que tenga diferentes activos. Que tenga el dominio público. El dominio del área privada. O para... O para empleados. El dominio de la intranet para empleados. Que tenga también una aplicación. Y luego otra aplicación. Y lo divides en propiedades. Son como... División por activo... Por activo digital. ¿Vale? Y dentro de una web concreta. Tú divides. Vale. Pues quiero información solo del blog. Quiero información... Toda la información completa. Quiero solo la vista por mercado. Por España. ¿Bien? O sea, es una estructura sencilla. Pero esto es súper importante. Para que luego podáis explotar la información de la forma adecuada. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con Google Analytics? Esa parte de adaptación de los datos. En función de... La distribución que tengamos de propiedades. Sobre todo. Vamos a poder hacer unas cosas u otras. A nivel de propiedad. Por ejemplo. Hay una definición personalizada. ¿Qué son las definiciones personalizadas? Dimensiones personalizadas. O métricas personalizadas. En función de la propiedad. Imaginaos. Propiedad. Web. O propiedad 1. Web. Propiedad 2. La aplicación. Son cosas completamente diferentes. Aunque la marca sea la misma. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Qué voy a poner yo en la propiedad web? Pues jugamos con scopes. ¿Qué son los scopes? O ámbitos. Son diferentes tipos de variables. Que yo voy a procesar de forma diferente. En Google Analytics. Yo voy a tener variables más relativas a usuario. Variables relativas a usuario pueden ser el género del usuario. La edad. ¿Vale? Variables de sesión pueden ser el producto comprado en esa sesión. Variables de hit pueden ser el tipo de página o los tipos de página que ha ido viendo en una sesión. Por eso va como en jerarquía. Un usuario con una edad de 35 años ha podido hacer diferentes sesiones, ha podido comprar diferentes productos, uno en cada una de las sesiones. Pero en cada sesión hasta comprar un producto ha podido ver diferentes productos, ha podido informarse de diferentes productos, ha podido ver diferentes fichas de productos, pero se ha quedado con una. ¿Vale? Que sepáis que la información se estructura así. Luego está a nivel producto que es muy parecida a nivel hit. ¿Vale? Es el producto que ha podido ver en un sitio específico. Una pregunta. Dime. ¿Dónde tiene la parte de cuánto ciclistas he hecho o el tiempo que ha quedado viendo una parte? Esos son otro tipo de variables. ¿No entra ahí? ¿Cómo? ¿Pero no entra ahí? Sí, sí. Entra ahí. Entra ahí. Aquí explico solo las variables personalizadas. Es decir, variables que tú puedes meter o puedes añadir a Google Analytics de forma complementaria a lo que ya te da Google Analytics. Pero Google Analytics solo que meter el codiguito básico de Google Analytics ya te da un montón de información. Te dice de qué país es. Bueno, si habéis jugado más o menos con él, con esta herramienta te dice de dónde viene el usuario, de qué ciudad, de qué país. En base a las señales de Google, si es hombre o mujer. Pero son señales, no probabilistas. ¿Vale? Importación de datos. Que sepáis también lo que he comentado antes. Que puedes importar información offline. Si tienes una variable común en tu modelo de datos online y en tu modelo de datos offline. ¿Ven aquí? ¿Qué más podéis hacer? Antes, pero para poder hacer eso, uno tiene que implementar en el Kavascript o la cookie, esa llave. Sí. Sí, sí, sí. Claro. Y de hecho suele ser una variable personalizada. Una variable, la primary key, tu clave primaria, la tienes que implementar como una dimensión personalizada. Y normalmente el usuario. Y luego tiene que sepáis que tiene enlace de forma nativa con diferentes productos del entorno de Google. ¿Vale? La adaptación de los datos también, que se puede hacer en Google Analytics. Saber agrupar la información de procedencia de los datos. Es decir, si me vienen usuarios de Facebook y me vienen usuarios de Booking. O me vienen de Facebook y me vienen de Instagram. Pues eso, en vez de analizar webs concretas de referencia, lo que voy a decir es que cuando vengan de Facebook y cuando vengan de Instagram, me han venido de redes sociales. Y lo analizo más fácil. ¿Vale? Agrupar la información es muy fácil. El tema del User ID, esto es lo que os comentaba. En vez de jugar con el Client ID, que es la cookie de cada uno de estos, que serían cuatro usuarios para Google, si implementamos un User ID, un email, por ejemplo, pues sabemos que ese tío ha estado en todos estos. Segmentos y filtros. Segmentos. Analizar en base a diferentes tipos de audiencia, pero también puedes filtrar la información. ¿Os acordáis de las vistas? Ay, perdón. Ya me voy aquí. ¿Os acordáis de esto que os he dicho? Que aquí era el último punto para analizar. O sea, estas vistas están filtradas o puedes ver solo información específica de un grupo de usuarios. Y luego puedes hacer muchas más cosas. Si viéramos el panel parecido al panel que hemos visto antes y los grandes grupos de análisis, captación, en la parte de captaciones, cómo adquirimos tráfico, cuáles son las fuentes de información más relevantes. En Google Analytics hay informes ya predefinidos que te dan toda esta información. No hace falta que te quiebres la cabeza. Hay informes muy sencillitos que te dan todo esto. Lo mismo pasa para la navegación de interacciones. Cómo inicia un proceso de compra. Qué contenidos me ha visto más el usuario. Cuáles son las páginas principales, cuáles son los productos principales que ha visto. Todo esto lo puedes saber de forma muy sencilla dentro de los informes de comportamiento. La parte de conversión es lo mismo. Hay informes de conversión que te dicen todo esto. Y audiencia, que lo pongo como transversal, son grupos de informes que tú clicas en un grupo de informes de estos y te da muchísima información sin tener que cruzar nada. No me volváis locos. ¿Estáis bien? Vale, la parte de audiencia. La parte de audiencia, todos estos, lo que pongo aquí a la izquierda, son tipos de informes predefinidos. O sea, que tú clicas con dos clics, te sale un informe muy sencillo. Te da un montón de información. O sea, Google Analytics en general es muy sencillo para ver, muy sencillo para analizar. Y aquí pongo unos ejemplos, ¿vale? De si tuvieras un User ID, lo que consigues es saber si te viene por mobile, si te viene por desktop y si te viene portable. Este overlapping de aquí serían usuarios que te han venido o que están... Justo. Tienes tráfico de usuarios que te han venido portable y te han venido por desktop. Este tipo de cosas las ves de forma muy sencilla. En la parte de adquisición, cambios del premium frente al gratuito. Te habilita reportes de otras herramientas, de otros productos de activación publicitaria de Google. Cuando tú actives, cuando tú compres por determinados usuarios, cuando tú hagas determinada inversión, puedes ver ese reflejo aquí directamente en Google Analytics de forma integrada. ¿Vale? Lo mismo pasa para la parte de comportamiento. Tienes diferentes informes que con cuatro clics ya tienes un montón de información. Y para la parte de conversiones es súper rica. Porque aquí tienes comercio electrónico normal y tienes otra cosa que se llama comercio electrónico mejorado. Donde dices, hostia, pues se habiliten un montón de informes. Puedes saber cuál es la promoción interna, el banner que mejor te ha funcionado para la conversión. Puedes saber cuál es el cupón que más te en venta está generado. Puedes saber un montón de cosas de forma muy sencilla. ¿Vale? Estos son algunos informes personalizados. Esta parte son informes personalizados. Donde cada cajita de estas, estos son métricas. Y cada cajita de estas son dimensiones. Y tú puedes combinarlas como te dé la gana. Hay que saber muy bien qué información tienes dentro y cómo procesa Google Analytics la información. Pero lo puedes combinar todo para que te salgan informes como, bueno, como este que vemos aquí que es en tiempo real. Pero que sepas que puedes combinar todo. Diferencias entre uno y otro. Principalmente a nivel de procesamiento. Que no tiene muestreo. Algo que tienes en Google Analytics Premium versus el gratuito. El gratuito juega con un muestreo de los datos. No te da información de todos los usuarios que llegan a tu site si tienes gran cantidad de datos. Google Analytics sí. Y sobre todo puedes llegar a saber el ID de un usuario concreto. Lo que ha hecho una persona específica. En el gratuito no. En el gratuito te quedas con datos agregados. ¿Vale? Esa es como la principal diferencia. Y luego pues tienes analítica o segmentación avanzada. Que tienes unos productos que te facilitan mucho. Ahora creo que lo han incorporado también en el free, en el gratuito. Pero tienes un producto que de forma muy sencilla juegas con variables, drag and drop y te saca un informe muy rapidito. Pero siempre en el gratuito con datos muestreados y no datos en bruto. ¿Vale? Aquí en datos en bruto, en el GA360, lo pongo en amarillo porque necesitas otra herramienta, otro producto que se integra. Cuando tú pagas por Google Analytics te dan acceso a otra herramienta que es como tu interfaz para sacarte datos en bruto. Es decir, llegar a saber un ID concreto log a log lo que ha hecho. ¿Vale? Y lo que puedes hacer también es, esto es interesante, de duplicación de usuarios o rollup. ¿Vale? El rollup lo voy a explicar más adelante. Me voy a ir directamente a él. Esto. Lo que haces en el rollup es unificar datos de diferentes propiedades. Imagínate que tienes un dominio que en uno vendes gafas y en otro vendes relojes. Pero quieres saber si tienes usuarios comunes entre uno y otro. Hostia, pues puedes integrarlo. ¿Vale? Puedes integrar información de uno y de otro y lo que te hace Google Analytics es unificarte eso y decirte, esta persona está mirando esto y esto. Por lo tanto, puedes generar audiencias y puedes analizar el upselling o el crossselling de mejor forma. ¿Vale? Cosa que si no, tendrías que sacarte toda la data y analizarlo por fuera. ¿Vale? Esto es algo muy valioso. ¿Qué más se puede hacer? La cantidad de dimensiones personalizadas es dimensiones extra, variables extra que yo puedo meter en Google Analytics. Si tengo el de pago, puedo meter hasta 200. Si tengo el gratuito, puedo meter 20, como mucho. Y con 20 ya puedes trabajar muy bien. Luego, ¿qué te habilita también el 360? Otro tipo de activación publicitaria. Te habilita integraciones con otras herramientas que no tienes en el gratuito. ¿Vale? Aquí no me voy a meter mucho en detalle. Esto es un ejemplo de los nuevos informes avanzados. Es cuando tú, aquí te dicen en el premium, lo que te dice es, este informe que te está sacando, este análisis que te ha sacado, se basa exclusivamente en el 5,77% de tus sesiones. Y dices, joder, entonces, estoy mirando esto y es que no es real. O sea, es que me puede estar engañando mi propia herramienta. Entonces, lo que te permite, cuando tú pagas, es sacarte el raw data. ¿Qué significa el raw data? Todos los datos reales de tu actividad, de tus usuarios. Si no, no te da acceso a esa información y te lo deja en datos agregados. Esa es la principal diferencia. Práctica, muy rapidito. ¿Podemos incorporar datos online a Google Analytics? Sí. Sí, ¿cómo? Con el... Con datos online. Con la fusión, ¿no? Con la fusión. Muy bien. ¿Podemos ver los datos de aplicaciones móviles en GA? ¿Sí? Sí. A día de hoy se puede hacer en entorno Google, simplemente que os suene, ¿eh? No... Si lo queréis apuntar, perfecto. En los datos móviles de aplicaciones, o sea, perdón, los datos de aplicaciones mobile, en Google Analytics, ahora mismo se llevan, o se van a empezar a llevar con Firebase, Firebase Analytics. Escriba así. Esa era la Play Console, ¿no? ¿La Play Console? No. Siempre ha sido Google Analytics, pero ese era el... ¿Para Firebase? ¿Ese era para la herramienta ahí? Firebase, Firebase... Bueno, yo la conozco, siempre ha sido Firebase, lo único que tiene un subproducto que es Analytics. Firebase Analytics es un módulo de una consola completa, de diferentes productos de desarrollo. Pero esto es para aplicación, ¿vale? Bueno, pequeño input ahí. Vamos a ver siempre los mismos usuarios reales que entran a visitarnos. ¿Reales, de carne y hueso? No. Vale. No me voy a meter en el otro. Adobe. ¿Estáis preparados?